En esta esquina, Fitbits 07 Gaming. Y en la esquina técnica, el Enforcer 6 Rodríguez. Y en la esquina el Garente, Ismael Lacumbre Flores. Y el luchador frustrado, Val Torres. Y esto es Al Raz de la Lona. Y esto es Al Raz de la Lona, que tiene que defenderlo en este video. El C.J. Rodríguez, el Enforcer. Y Díez Key, el presidente de Visita, una cartelera con el pal. Salúdenme ahí, Corillo. Corillo, que es la que hay, saludos a todos. Como siempre digo, palmetazo a la campanita. Super click al subscribe. Papi, suscríbanse. No, suscríbanse, coño. Y una cosa, hay que poner bien claro. Estamos haciendo un acto caritivo. Caritativo. Un make a wish estamos haciendo aquí hoy. Porque este individuo, este individuo que está aquí en estas predicciones, en las primeras predicciones, no está aprobado, número uno. Nadie sabe cómo él vota, porque nadie lo ha escuchado nunca. No sé, papi, y le van a darle una... No, 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 no. Papi, si yo voto en Al Jard de la Lona, no aceptó menos tú, así que tienen que aceptarlo. Esa es la que hay. Sabes que en Al Jard de la Lona es una democracia. Salud, Corillo. El público, el público habló, y el rookie of the year ha llegado al RAND de la Lona. Me dan la oportunidad, y le voy a quitar el título al campeón, al Flaming Hot campeón. Fifi 07 Gaming. Dímelo, Six, papi, te tenemos de vuelta, te extrañaba, ¿no? Bueno, Corillo, ya tú sabes, Six de vuelta. Miren a este chamaquito aquí que vino ahora a querer quitarle los patios al campeón. No, 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 no. Para pasar dinero, para pasar dinero. Así que... Corillo, como dijo el campeón, suscríbanse y gracias por el apoyo. Y estamos, mira, este sábado, mira, visita en cartelera, vamos para Ascensión allá, para el Agüe, para que, mira, vayan con el Bartóje, con el 10 que es presidente, y si Dios quiere y no está bien ocupado, el Ismelito la manda al carete. Así que, Corillo, apoya la lucha libre de Puerto Rico, que está, mira, subiendo como el espumo otra vez. Dímelo, Val. Dímelo, papi. Papi, estamos aquí en las previsiones del Elimination Chamber 2022. Por ello, Diego está aquí porque votábamos. Mire, Ismaelito votó a favor. Sí, votó a favor. Yo voté a favor. Pues hay un nuevo jetador. Y acuérdate que estamos en la temporada donde Ismael, lamentablemente, comienza a sentarse. ¿Por qué? Porque se acabó el COVID y todo el mundo quiere a la banda al carete en su party. Ah, sí, eso es verdad. Lamentablemente, pues Ismaelito va a empezar a ausentarse. Hasta la ciudad de Orlando porque Ismaelito va a estar aquí con el Six. Ah, es verdad, verdad. No, no, no. Para, 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 para esto, para esto, para esto, para esto. ¿Qué va, qué va? ¿Qué es lo que Fifi tiene en la oreja, enganchado? ¿Qué tiene ahí? Ah, no, es que se me están pegando por la vacuna. Eso es la vacuna, loco, eso es la vacuna. Eso es la vacuna. Eso le puede pasar a cualquier persona, así que no, no. Es una jodierna. No puedo dejarla tirado, se me pegan. Ah, pero papi, ya yo sé por qué eres el campeón, porque se te pegó el título. Papi, estoy más neto, papi, esa es la que hay. es la vacuna. Es de Fifi se da la caja, me pegan, me pegan, me pegan. Se me pegan un 3-2-4 más neto. Papi, es la vacuna. Que tenés cuidado, que tenés cuidado, que tenés cuidado, hoy en día. Los síntomas, los síntomas de la vacuna, diámetro. Ese es el bache, ese es el bache. Ay, hay que vacilar. Vamos a las previsiones, Corillo. Vamos a darle. Pero hoy, 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 esto es otra cosa que llevamos a votación. Varios integrantes de Ajar de la Luna están molestos con la libreta del poder, así que tiene que haber una evolución. Así que como hoy no hay libreta del poder, lo que sí jodría es inventar algo mejor que la libreta del poder. ¿Qué es lo que hay hoy? ¿El qué? Bueno, mi gente, hoy lo que hay son, mira, mira, los papelitos del poder, eso es lo que hay. Deben estar mejorando, vamos para atrás. La libreta del poder. Mira, esta, mira, ¿sabe qué? Va a ser una reconstrucción. Así que, Corillo, eso se va, ya me invito, venimos con algo mejor, porque como esta gente está aquí quejándose, la libreta del poder, ya mismo viene algo nuevo. Así que, para que tú veas, la libreta y el papel del poder tienen el mismo peso. Cero. No tienen, la misma, mami. Pero, Corillo, vamos a empezar aquí con la cartelera, la eliminación, que va a ser este sábado. Corillo, acuérdese que este sábado va a ser al mediodía, Corillo. Al mediodía. 12, 12, en Puerto Rico. O sea, que a las 3 de la tarde, ahora de Puerto Rico, el Bartóger debe ser el 4 veces campeón de la Junta. Bueno, vamos a ver si es verdad, vamos a ver si es verdad. En Peacock y en el Dolor de Oluynec, ahora sí, que anuncio no pagado, por parte de la Junta de la Junta de Corillo. Vamos a empezar rapidito aquí. Vamos a empezar con una lucha aquí, que eso tiene que ser como un Vitor Pitcher. Drew McIntyre aquí enfrentándose a Matt Capmos en un false count anywhere match. ¿Quién quiere? Es más, le voy a darle la oportunidad al presidente, al rookie, para que dé su precisión. Primero vamos a ver cómo el hombre vota. Te lo voy a decir así, Claymore Town, 3, 2, 1, Claymore, marca Moss, 1, 2 y 3, y acabó. Muerto el chico. Drew, ya es final. Pero dijiste Moss que ganaba Moss. No, Drew, Drew Bars. Ah, dijiste Moss, dijiste Moss. Fifi, pegaste a trabajar ya mental. Están nerviosos, están nerviosos, están nerviosos, y ese es el bombito, el pitcher, y ese es el bombito, el pitcher, mira, y están nerviosos, dijo Moss. Metiendo el pie, metiendo el pie. Ay, cobrillo, eso está muy fácil, yo no voy a perder el tiempo. Claymore Kill, 1, 2 y 3. Acabó. También. Lo mismo, lo mismo. Sí, lo mismo, lo mismo. Eso debe ser unánime, unánime. Sí, unánime. Cuando el mundo vota igual, el Claymore Kill, 1, 2 y 3, ganador del Droma Kentaya. La otra, mi gente, esta es un poquito difícil, esta yo veo que puede ser una de las que mueste el título, o que el FIFA 07 Gaming siga siendo el campeón, es la delineation champion de mujeres aquí, está por una oportunidad al campeonato que tiene, ¿quién? Becky Lynch. Así que, esto es de mujeres aquí, rola participante, Bianca Belén, Dutro, Alexa Bliss, que regresa a los cuadriláteros, Rhea Ripley, Shayna Baszler y Liv Morgan. El Val Torre habló con nosotros y dijo que las predicciones van a ser las siguientes, las últimas dos competidoras, el que las pegue, y cómo termina el final, tiene los tres puntitos. Así que, el Six va primero. ¿Sabes por qué? Porque tengo los pantalones en mi sitio y primero. Bianca Belén, Bianca Belén, va a quedar, ya, con Alexa Bliss, y Bianca Belén le va a dar el quiso de 1-2-3. Eso es lo que va a quedar. sí, ya veo, el Val Torre es asustado. Eso está malo, papi, eso está malo. Ok, ok, voy yo, voy yo, voy tú, que yo soy valiente también. Ok, aquí veo. Ok, ok, están diciendo que es Dutro, Alexa Bliss, Bianca Belén, Rhea Ripley, Rhea Ripley, Rhea Ripley, Rhea Ripley y Chayna Baselett. Aquí está, bala mía. Rhea Ripley con el Ponghander Lang, se lo hace a Bianca Belén. Wow, pone al revés, Rhea Ripley, wow. Rhea Ripley, papito, acuérdate que Bianca fue el mení del año pasado, amiguitos. No puede ganar otra vez, amiguitos. No, no, no. A Bianca Belén. Mira el Chan, como lo puse a pensar. No, el Chan está nervioso, el Chan está nervioso. El Chan está pensando en el abono que mandó a pedir por Amazon. Si cancela la orden o no. Chan, no te escucho, Chan, no te escucho, Chan. Como yo siempre voto con mi corazón. Esto es lo que voy a decir. Mano, en verdad, en verdad, en verdad, no hay otro meguiden que ellos puedan hacer. No meguiden porque no va a ser meguiden. Esa lucha no es meguiden, Jesselmania. Por eso es que voy a votar de esta forma, porque esa lucha no es meguiden. Esa lucha no es ni meguiden noche uno, ni meguiden noche dos. Así que por eso voy a votar de la siguiente manera. Por eso Bianca no va a ganar. Bianca Belén no va a ganar porque le pueden dar la oportunidad a otra persona. Exactamente. Y esto es lo que voy a decir. Ella tuvo su turno y fue lucha y fue lucha del año. Sí, sí, sí. Y otra cosa. Es que, mano, no pueden seguir. Tienen que darle brea a otra persona. Carajo, voy a votar con mi corazón, no me importa. Carajo. Las últimas dos, Bianca Belén y Liz Morgan. Y Liz Morgan. O sea, la que hay Liz Morgan gana. Liz Morgan. ¿cómo? ¿Cómo gana Liz Morgan? ¿Qué? Un paquete mortal. ¿Qué tú dices? ¿Quién gana? Liz Morgan. Paquete mortal. Camino a Casermen. Camino a Casermen. Camino a Casermen. Abianca Belén. Cabrón, y lo digo, y lo digo por esto. Es la, es la forma de WWE puede. Pues cabrón, ella no es chibi, ella tiene un personaje chibi. Ella no es chibi luchadora. Ella tiene un chibi personaje. No, 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 no. Ella lucha bien, loco. Ella, ella mejora un montón. Igual si Lesto, ella mejora un montón. Y es la única luchadora. Sí, sí, que tiene. No, no, que tiene, loco, en serio, que tiene una historia. Si a ella la llevan bien, es la única luchadora que tiene una historia con Becky Lynch. Becky Lynch le ha ganado dos veces con Jatoná. ¿Y cuál es la historia? Que ella ha perdido todo el tiempo con Becky Lynch. Que todo el tiempo, loco. Sí. Sí. Todo el tiempo ha perdido. Sí. Loco, tú te guíes, pero te vas a refrescar la memoria, papi. Becky Lynch, Becky Lynch, antes de convertirse en The Man, ¿cuál era su historia? Becky Lynch, la de la Folk of the Woman. Y que no ganaba el Big Match. Ah, exacto, exacto. Pues las perdí a todas. Nunca le ganó a Flair. Esa era la historia. Pero fue campeona, contó y sin ganarle a Flair. No, cuando se convirtió en Demena. Cuando se convirtió. Ah, verdad, verdad, Y papi, ella volvió a perder, mira, volvió a perder con Charlo Flair. Charlo Flair, este, ¿sabes? Le ganó, y ahí Becky Lynch se viró. Está bien, como quieras, te fuiste en un viaje votando por Lee Morgan. Acuérdate. Bianca Belair, Bianca Belair todavía no ha tenido un one-on-one rematch con Becky Lynch. Acuérdate de eso todavía. Sí, pero. Esa es mi teoría. Por ahí yo voy. Sí, por eso digo, se supone que ella gane, pero me voy con mi corazón. Tienen que hacer una historia. Zumba, Dímelo. Vamos a ver si tienes una diferente. La última, yo me voy con Bianca Belair ganando sobre, uy, 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 sobre Rhea Ripley. ¿Cómo? La movida final de Bianca. Con el. Is to death. Sí, al esablin no va a llegar al final. Y menos ahora, camino a WrestleMania. Está bien. Se fue con Six. Dale, Six, suma la otra parte. Carajo, interesante. No, pero Six, pero Six, digo que le ganaba a Alexa Bliss. Alexa Bliss. Exacto. No, no puede pasar. Dorillo, usted está, aquí el rookie votó por el mismo final que pasó en Monday Night Raw. No van a ser el mismo final que pasó en Monday Night Raw, porque Rhea Ripley perdió con Bianca Belair, con el. Is to death. No puede pasar el mismo. Pero ya eso está en el papel después. Claro, eso es WWE. Puede pasar lo mismo, sí. Puede pasar, ya. oye. No, mira, mira, como quiera el rookie votó mejor que Fifi diciendo que es el mismo. Sí, mira, siempre con esto, mira, por el corazón, por el corazón. Es la que hay. Dale, suma. Esto está aquí, esto está candela. Randa Rawls y Naomi, una lucha pareja ahí creada. No sé ni por qué teatro. Contra Charlo Flan y Sonia Deville. ¿Quién va con ellos? Honda hace tapía a la Sonia Deville. Ya, acabó. Ronda hace tapía, anda, porque está el campeón rápido. Ronda a Sonia Deville. ¡Ah, no! Es Honda y Naomi, ¿verdad? Sí. Ronda y Naomi contra Charlo y Sonia Deville. Ok, aquí va la mía. Naomi plancha a Sonia Deville. Con el culazo. Eso es lo que tiene. ¿Cómo le gana? Eso es lo que tiene. Ok, espera, espera, deja pensar, espera. Ok, es que son muy chiquis para que no le ganen. Ah, tiene el proxplash. Abre final. ¿El qué? No, el muso, el muso, el muso. El muso. Ajá, eso es lo que hace ella. Es que Honda acaba de llegar, pero es que la giña ahí no es, no es, este, este, esta cabrona, Jose, Jose no es la giña ahí, Jose se metió de la prontaja, la giña es Sonia Deville con Naomi. Lo que se ve bien es que fucking Naomi le gane. La pendeja es que no, la pendeja es que no tiene llave, a menos que como esté con Honda. Ok, ya, ya está. Lo que pasa es que Honda tiene que, tiene que demostrar, loco. Escucha, 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 escucha cómo va. Gana Naomi por Gendición. A Sonia Deville. Descrachate. Por Gendición. Descrachate por Gendición. Por Gendición. Por Gendición. Por Gendición sí que no gana Billy. Por Gendición. Bendición. Bueno. Apúntalo ahí sin piedad, sin por Gendición. No, no, tú lo que vas a ver. Y no me echo para atrás, no me echo para atrás. si es que se hace, así que es, que abro un botaste con tu corazón. Dime, no vote por mi corazón. ¿Sabes por qué no? ¿Sabes por qué no? Porque lo que se ve bien es que gané Naomi. Botaste con tu corazón. No es por mi corazón, por lo de, por lo de la Gendición. ¿Sabes por qué? Porque ya Honda Hosey le explotó el brazo a Sonia Devin. Ahora viene Naomi, le sigue el jueguita. Honda Hosey, vente a las dos a la vez, vamos a hacerle candado del brazo a la vez, y las dos como dos pendejas tapias. Ah, Si eso pasa, tres puntos para mí también. ¿Por qué tú no votaste por Gendición? Sí, yo voté Gendición, sí. ¿Cuál Gendición tú votas? No son tres puntos para ti, porque yo estoy diciendo, yo estoy diciendo que gana Sonia Devin y que le hace tapia a la Naomi. Ah, ok, ok. que a Gendición, que a Gendición, Naomi, Naomi hace tapia a la Sonia Devin, pero tú no dijiste eso. Sí, Honda hace tapia a la Sonia Devin. Él dijo, él dijo Ronda. estás diciendo Honda, si Honda no es. Pero es que, lo que te estoy diciendo es que si, espérate, espérate, no, 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 espera, 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 espera. Di el disparate que vas a decir, di el disparate. Si las dos le aplican un ámbar a Sonia Devin, eso no es torneo más. No te tengo que dar tres puntos, porque eso no es torneo más. La Gendición que vale es la que está legal en el gym. Mira, este. Sí, ¿qué Gendición es la que vale? El bala. No son disparate. porque no es un tornado. Ya lo loco, pero es que no, no. No seas viajero. No seas viajero. No seas viajero. Sí, eso no es torneo más. Pero es, es una doble llave. Ella podía, cabrón, yo me puedo ir en el argumento de que Sonia Devin podía, podía soportar. No, si Ronda Rousey es la legal. no, Lamentablemente, aquí nadie te la va a pagar. Claro, mano, es en serio, es en serio. Claro que es en serio. Si Ronda Rousey es la legal. Pife, acuérdate, si Ronda Rousey es la legal. pero no, te está yendo muy técnico, te está yendo muy técnico. No, te está yendo por el tecnicismo, papi. no, Dale, 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 Era este. El Sixx es fácil. Siempre conspirando, cada vez que me corono, conspiran entre a mí. O sea, este disparate. No, el Sixx es sencillo. Naomi plancha Soña Devin, con su ya final del float, de el culito, el culito. Ya está. Sencillo, sencillo. Dímelo, Diego. Yo me voy, yo me voy con esa misma, pero con el fondillito. Ok, ok. Porque va a estar lástima. Con el rear view. Con el rear view. Dios, estamos todos al garete. Es que ese evento, yo te lo dije, ese evento está difícil. Si le ganas con el culazo, mereces ser campeón, te lo juro. Pero en esta época, nadie pierde con el culazo asqueroso ese. Y va a perder, ya va a perder. Ah, porque en el pasado programa, en el pasado programa, por poco no ganaba, porque el refuerzo estaba chocado, si no, le ganaba el culazo. Es verdad. Y el campeonato. Culazo, que culazo. Mira, Corillo, la próxima, Remisterio contra Devis. Un bombito, empiezo, Diego. no sale ningún bombito. Dale, 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 Diego. Voy con Remisterio, 619, y va a haber intervención, ya tú sabes. Nacho, eso sí me quiero quedar para la última. 619. Sí. 619, y termina con... Decídete, no, decídete. No, 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 yo te dije que gana con el 619, pero que en la lucha va a haber intervención. No te estoy diciendo que... Sí, no te estoy diciendo que su voto es la catona. Su voto es el 619. Solo o después la plancha que hace? No, no, con el combito ese que le hace delante. El combito, el combito, el combito, el combito agrandado. Sí, 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 que es lo que pasa. Acuérdate que yo estoy velando por ti, acuérdate de eso. Este sí de ayer era. Estás como el gobierno de Puerto Rico. Dímelo, dímelo, dímelo. No, no, dale tú, déjame para la última. No, no, yo voy, yo voy, no tengo miedo, yo voy, yo voy. Sí, tengo miedo. Esto es lo que pasa. Ustedes saben que a mí no me gusta el remitero, nunca me ha gustado en la vida, pero como están en Arabia Saudita, es carajo allá. Hay que votar con el corazón, porque ninguno de los malos, a menos que no sea Roman Reigns, va a ganar. Y que lamentablemente, el Six va a tener que votar con su corazón y va a poner al Rey Misterio a ganar la de Mix con el Six One Nine y el combito en la plancha. Y la última, aunque sea en esta rega, vota tú. Dímelo, Fifi. Ratona. ¿Quién? Mix con Ratona. Sí, mano. Lo mismo. Sí, la misma. Por eso era que quería dejarme para último, ver si yo no estaba tan loco. No, ver si yo no estaba tan loco viendo que el Mix iba a ganar con Ratona. Yo, desde que la anunciaron, yo dije, me va a ganar con Ratona con más ayuda de Maris. Eso, se cae en la mata. Yo solamente digo, yo solamente digo también que WWE 2K22 está a punto de salir por ahí. Sí, pero a mí no me sorprendería que ganara de Miss por culpa de Domi. También. No, 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 Están en Arabia Saudita, están allá en Arabia Saudita, en Arabia Saudita le gustan nuevos cabrones. Ay, cabrón, en Arabia Saudita cogen a la gente y de quieto. Cabrón. Vamos, vamos. El Roma Championship, Becky Lynch, la caballota del 6. Contra Lita, Becky Lynch con el manhandel slam y va a coger la lista este para el carajo para que tire otra bolsa del 6. Carajo. Becky Lynch, ratona. Sí, 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 yo voy con esa, con la, Becky Lynch con Ratona obligada. Están dudando el poderío de Becky Lynch. Becky Lynch con Ratona. No estamos dudando. Con Ratona, es que se ve a legua. no, Todos ustedes Becky Lynch con Ratona. Ratona. O nada. Cien por ciento. A ver. Como dice un panamigo, prostituta. El único que votó, mira, desde aquí, con el manhandel slam y yo estaba bien corilloso y es verdad que esto. Viene, viene la otra, viene la otra. Vamos a la otra, Corillo, para la otra, Capitito Corillo, que esto está a punto de acabarse ya. La lucha de pareja por el Smart Fantastic Title. La mejor pareja que tiene WWE. Los Usos defienden los títulos ante la basura esta de los Viking Raiders. Dale, Val, dímelo. Los Usos ganan con el Splash, con su llave. El doble, pero, pero, pero no, 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 doble, no, normal, espérate, el doble, ahora están tirando el doble, ahora están tirando el doble con el luso. Sí, pero acuérdate, uno de los dos, el que plancha, este, planchan a, planchan a, al calvo. Ah, este, Eric. Ah, exacto. ¿Quién lo plancha? Lo plancha. Jimmy o Jake. ¿Cuál es el que tiene el, el, el moño de pelo jojo atrás? No, no a los lados. Jimmy. Ese es Jimmy. No, no, espérate, no, espérate. El que tiene el pelo lego completo dividido, ese es Jimmy. no, el que tiene el, como se dice, el mojo, ese es este, Jay, 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 Jay plancha. Jay. Es el, es el que hace el splash bien, hijueputa, así con el. Exacto, ese mismo, ese es el que plancha. Y plancha al calvo. Dímelo, este Diego. Lo mismo, pero planchan al gordito. A Ibar. Lo plancha también este Jay. Lo plancha así, el de pelo rojo, el que tiene moja. Y va a ser el frog splash. We the one. Sí, exacto, que ahora está señalándose, bien caro. Fifi, tú, o Sixx. Dale Sixx, dale Sixx. Dale Sixx. El campeón también. Fifi, tú eres el champ, el campeón también es el champ. El champ puede usar la, la champ. El champ siempre tiene advantage. Es verdad, es verdad, es verdad. Pues mira, cobrillo, pues mira, pues va a ganar los husos, obviamente, no, la basura de equipo, este, no sirve. Este, van a planchar a Eric, que es el calvito, y lo va a planchar, Jimmy Uso. Jimmy, que es el del pelo largo. El del pelo largo, ya. Dale Fifi. Dímelo champ, estás pensativo también, estás pensando en el abono, si cancelarlo o no, eso no importa. Tienes par de días. Milly, no votes por los bikinjahires, por favor. Mi corazón me dice. Pero yo espero a votar, que se joda. Él sabe que no, él sabe que no. No, no los husos, los husos ganan, los husos ganan. No hay break. Tienen ni un minuto de break. Jatoná. No, no, no. No necesitan jatoná para ganarle a estos agentes. Por la doble super kit. No. Esa es el signature. Bueno, es que no sé si van a hacer la 3D, esa que están haciendo. Ah, verdad, están haciendo la 3D, poño, y era buena, y poner por la 3D, que la hagan. Ya lo vi, listabas callado todo este tiempo ni lo comentaste tampoco. Sí, fíjate, fíjate, si tú dices esa y tú la pegaste, janquea, caballo. Es difícil que la, es difícil que pegue así, de poño, eso es 3D. que gané. Acuérdate que es el 1D. Sí, el 1D, el 1D. Yo me voy más por el 1D. ¿En serio? ¿Y quién plancha? ¿Al gordo o al calvo? Al calvo. Muy bien, muy bien. Está más fácil para levantarle el 1D. Bueno, sí, Zumba. No te vas a poner esto aquí en el papel del Estaría que pusieran una mesa. Si Fifi pega esa, se la va a hacer. Ya, ya, ya. En la venta. Bueno, con ello, las dos últimas luchas para acabar el evento aquí por el campeonato de la WWE, WWE Championship Match en el Elimination Chamber. Tenemos al campeón del pueblo, el hombre que está, mira, que está más caliente que el Switcher el Sol. Tenemos a Brock Lesnar en ese Chamber. Seth Rollins. Tenemos a Bobby Lashley el campeón. Tenemos a Riddle. Tenemos al Fenómeno de J. Stiles y Austin Theory. El Six va primero porque va a salir de eso a su corazón. Brock Lesnar va a quedar con Bobby Lashley. F5, 1, 2 y 3. Brock va a aparecer en mañana como campeón porque el Six lleva diciendo eso meses. Eso es lo que hay. Sencillo. Tíralo. Diego, dale tú. Lo mismo. Pero, 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 ahí está Cerrolin, ¿verdad? Vota por Cerrolin, si quieres vota por él. Ahí está Cerrolin. Diego, te voy a dar un consejo, te voy a dar un consejo. Vota por Cerrolin. ¿Te puedo dar un consejo, Diego? No le des consejo, que aprenda. Es un rookie que aprenda, no le des consejo. Aquí no estamos en el break de la esperanza, que aprenda. Que coja el cartazo. Mira, mira, te voy a enseñar mi lista y qué dice ahí. Brock y Bobby y lo plancha Brock con un F5. Sí, estoy diciéndote que está Cerrolin. Ese puede ser el factor miedo, como yo le digo, pero me voy con Brock y el F5 y Bobby Lashley. ¿Tú estás haciendo lo mismo que yo? Sí, porque creo en tu ideología y me gusta, porque va a llegar allá y van a ser el Undersputed Champions. Bueno, como el chan es el último, como el chan es el último. Escucha esto, escucha esto. Como el chan es el último y aquí es la única persona que podría sorprenderse, llámase Holling. Pero la última vez que voté con mi corazón en una lucha de campeonato me supo a mí el de que es el último. Y quedaste el último. Me voy con la tangente. No le dan el F5 a Bobby Lashley. votando igual que el Six. Ay, dímelo este campeón que te veo ahí pensativo. Cabrón, iba a decir Bobby que tiene, pero no. No voy a votar con mi corazón. No voy a votar. En esta me voy a comprar. Me voy con. No, 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 no voy a votar con mi corazón. En esta no voy a votar. Voy a votar el Brod Lerner F5. ¿A quién? ¿A quién? A Bobby, a Bobby. Amarilla, eso es para que tú veas lo que yo estoy diciendo hace meses. Mira, el conillo está dando cuenta, pero que el Six te iba a hacer par de meses. Mira, pero sí, acuérdate que todo el hat de la lona y eso tú lo dijiste aquí y todas las demás pocas lo dijeron. Pues como nosotros sabemos que es un tema lógico, hay que votar por eso. Todo el mundo empezó a decirlo. Oye, qué casualidad. Y vamos para la última. Vamos para la última. Decide. El hombre que el Six dijo que va a ser el próximo Jesucristo en la lucha libre, Roman Reyes defendiendo el título ante Gorbel. Sencillo. Roman Reyes espía uno, dos y tres. Yo digo lo mismo, pero va a ser con dos espías. Y es lo mismo el predicador es la misma porque termina con espías. Y va a ser con espías. El chan, si quedas por lo último, va a votar. Lo único que va a ser Gorbel es romper la barricada con un espías. Eso es lo más igual que va a ser. Pero dilo, Billy, dilo. Dí eso que estás pensando. Dígate, dígate, lo voy a decir ahora. Bueno, aquí queda una sola una sola duda. WWE quiere llevar a Roman al nivel Jesucristo que se dice. Si quiere hacer eso, solamente hay una cosa que él puede hacer que nadie en la puta vida de la historia de la cabrona lucha libre ha hecho y se llama ser tapía la Bill Gorbel. por ende el Baltoje bota ganador el jefe tribal con la puta guillotina. Me escuchaste bien? Esa es mi previsión la que me va a dar el título. Guillotina a Gorbel y lo va a hacer va a morir y va a hacer así hacer así él no va a morir es lo mismo es lo mismo guillotina wow Gorbel tapiando Gorbel wow diablo Gorbel haciendo ay diablo esa está sólida ¿sabes por qué va a quedar el pin hija puta? está en Arabia nadie se lo va a esperar papi cuando él se va a salir de la guillotina no se baila inconsciente le alzan la mano peor el campeón está pensativo Gorillo dímelo campeón yo estoy pensativo a ustedes se les olvida que la última vez que el jefe tribal estuvo en Arabia ¿qué pasó? murió se cocotó desde la tercera cuerda con la ayuda divina de Jesús y recuerda que allá tiene más poder usted se les olvida ese detalle Roman Reigns tiene más poder en Arabia Saudita está bendecido por ende comparto la opinión y el voto del Val Torres Roman Reigns va a ser tapial al maldito de Bill Goldberg esa es la que hay gracias por eso que este es el chan no pare más y que cabrón y lo va a coger y que no te va a dar el chan y que se acabó se acabó le va a señalar dame el poder señor que necesito para ser Henry David oye y se va a acabar él en el medio el king cabrón señalando así y fuego artificial y y y y y y llorando en una esquina y todos los de saudita el nuevo ala el nuevo ala no hay break no hay break así que camarillo esas fueron las predicciones que no te sorprenda eso es sábado no te sorprenda el domingo al mediodía no te sorprenda al mediodía y diga al otro día el domingo si Roma Reyes está en tu iglesia pon la fotito así y el corazón y sea Roma re así te lleva como tren un solo episodio nos vemos no vamos a tirar ni jesos pero nos fuimos nos fuimos